Breves del espectáculo, los fans de Ángel Aguilar impactados, ella luce cabello color verde y gran escote. Hola, les comento que la cantante Ángel Aguilar dejó sorprendidos a sus fans al compartir una nueva fotografía en donde lució un radical cambio de look, en el que renovó su imagen y luce un tono de cabello totalmente inesperado que dio de qué hablar en redes sociales. La joven cantante posó con su corta cabellera teñida de un tono verde fantasía. Recordemos que ella se ha caracterizado por lucir su cabellera corta y de color oscuro, por lo que el nuevo color impactó a sus fans. Ángel Aguilar posó con un elegante vestido negro. La cantante se encontraba de espaldas y volteando su rostro hacia la cámara con una gran sonrisa. La pose de la cantante dejó ver el pronunciado escote de su vestido, el cual mostró su espalda descubierta. Ángel Aguilar se encontraba pasando un día de relajación y descanso en su jardín y acompañada de su caballo. La bella joven disfruta de probar nuevos estilos y de vestir a la moda, por lo que aseguró que se encuentra muy feliz con este color de cabello que quiso probar. Pelo verde más troyano igual felicidad. Escribió la intérprete de Dime Cómo Quieres para acompañar esta fotografía con la que dejó impactados a sus fans. El nuevo look de Ángel Aguilar consiguió numerosas reacciones de sus seguidores, quienes expresaron su sorpresa y admiración hacia la joven cantante. La mayoría de los admiradores de Ángel Aguilar le escribieron que se ve muy bien con el nuevo tono de cabello, pero otros expresaron que extrañan su clásica cabellera de color oscuro. La publicación de la cantante en su perfil en Instagram causó revuelo, recibió miles de comentarios y más de 600 mil me gusta. La intérprete de los temas La Llorona y Cómo la Flor tiene casi 5 millones de seguidores en Instagram y sus fotografías consiguen causar furor en redes sociales. Recordemos que esta no es la primera vez que Ángel Aguilar decide probar un nuevo color de cabello, bueno, al menos de forma temporal, ya que el año pasado, en mayo y durante el confinamiento, sorprendió a sus seguidores cambiando su cabellera a un tono azul claro. Decidí arriesgarme un poco, escribió en aquel entonces, recibiendo cientos de comentarios halagando lo bien que se le ve el cambio. Por su parte, Pepe Aguilar apoya siempre a su hija y decidió cambiar su imagen junto con ella, pues compartió unas fotografías en las que se ve con su barba azul, mismo color que el de Ángela, donde confesó que siempre había querido barba y bigote de ese color. Y bien, ¿qué opinas de cómo luce Ángela Aguilar con el cabello verde? ¿O crees que se ve mejor con el cabello negro? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Mandamos cariñosos saludos Lucy in the Sky, Adri Belzot, Edith Coronel, Zoe Coronel, Rosa Barrio Ramírez. Soy Marco Antonio Velázquez. Hasta la próxima.